Hola, si ya avanzamos en este rumbo como mundo de danza ya en el escenario Renacer, quien presentará tiempo de competencia a media España Renacer, quien presentará tiempo de competencia a media España Renacer, quien presentará tiempo de competencia a media España Con vitalio, madre, bajo la herramada Son las ángeles, las más amadas, las más amadas En los tiempos de ayer, desde la noche fue Cuando los amantes, juraban con fe, juraban con fe Cuando los amantes, juraban con fe, juraban con fe Cuando los amantes, juraban con fe, juraban con fe Cuando las gracias, juraban con fe Que vuelvo y placer, que vuelvo y placer En mi pobre rancho no existe la calma Desde que está ausente la dueña en mi alma La dueña en mi alma La dueña en mi pobre rancho no existe la calma En mi pobre rancho no existe la calma La dueña en mi pobre rancho no existe la calma ¡Vamos, vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!